Hola, soy Gina de Gigi Facials Makeup. Quiero compartirles en este video como realizo yo la versión de la salsa o pasta pesto, que es muy tradicional en los países como Italia, Grecia o Turquía para preparar con las pastas. Pero también la puedes utilizar para comer con huevo, como yo la realicé así con la torta que hice con el huevo de avestruz. También la puedes utilizar para emparedados, para comer con galletas, para galletas saladas, quiero decir, no dulces, que eso sí, creo que la combinación es muy buena. También para comer con vegetales crudos, con zanahoria, le pueden dar muchos usos. Son ingredientes muy fáciles de conseguir y tienen un sabor muy exquisito, es deliciosa. Entonces aquí está mi versión de la salsa o pasta pesto. Lo primero que voy a hacer es tostar estos frutos secos que se llaman pine nuts. Busqué en mi diccionario y no encontré la palabra. Voy a buscar más tarde en internet y se las pongo en el video. Y los tenemos tostar para ayudarle a soltar sus aceites y también va a dar mucho más sabor y aroma a el pesto que vamos a hacer. Y voy a añadir también los dientes de ajo picados y están picados en pedazos grandes. Me gusta también cocinar un poco el ajo para quitarle un poco ese sabor amargo. Lo voy a dejar reposar hasta que se enfríe. Voy a utilizar el basil de mi jardín. Va a tener suficiente para regalarle a mis vecinos. Ahora lo que voy a hacer es deshojarla, enjuagar un poco sus hojas, ya que como fueron cultivadas en mi jardín, son orgánicas. Ahora manos a la obra. Vamos a utilizar el procesador o si no tienen el procesador pueden utilizar su licuadora. También he agregado los pineapples que tosté con el ajo y también voy a agregar el perejil que también está previamente lavado y lo escurrí en una escurridora de lechuga. Que esas las venden en los supermercados o en la tienda donde venden artículos para la cocina. Y voy a añadir solamente las hojas sin su tallo. Si no te gusta el perejil lo puedes sustituir por otro ingrediente, ya sea tal vez el cilantro, también le pueden poner cebolla, también pueden ponerle otro tipo de fruto seco, tal vez almendra. Si no encuentran este que yo estoy utilizando. Jueguen con los ingredientes. Voy a empezar a añadir el aceite de olivas, el limón, sal, pimienta y el queso poco a poco hasta llegar al punto de sabor que yo quiero en el pesto. Voy a probar. Necesito más queso y aceite. Listo, ya llegó al punto del sabor que nos gusta y ahora la voy a envasar en un recipiente plástico.